El colectivo Muriviví es una colectiva de mujeres artistas que nos fundamos en el 2013. Básicamente fue con nuestra participación en el festival Santos & Leyes 4. Debido a que éramos estudiantes de la central, fuimos partícipes de un conversatorio donde conocimos a Alexis Busquets, el curador del festival. Y le hicimos el acercamiento como estudiante para ver si él nos daba el espacio para participar del festival. El hecho de participar en ese festival nos abrió otras puertas de seguir realizando murales en otros festivales. Y a medida que hacíamos proyectos, diferentes organizaciones sin fines de lucro se nos acercaron a nosotras poco a poco para ir colaborando. El colectivo Muriviví no fue pensado únicamente para mujeres originalmente. Si nos dimos cuenta con el pasar del tiempo, la importancia que tenía el que el colectivo fuera totalmente de mujeres. También tenemos que destacar que al conformarnos cuando estábamos en grado 12, fue un momento súper crucial en nuestras vidas, en que estábamos desarrollando nuestros ideales y creciendo como personas. Fue ya entrado quizás dos o tres años del colectivo que dijimos, queremos ser un espacio para mujeres, continuar siendo un espacio para mujeres y ayudar a impulsar la agenda feminista en Puerto Rico. Desde el primer momento que nosotras hicimos ese primer mural, nos dimos cuenta el gran potencial que tiene el arte urbano en el público, en la comunidad. Así que el hecho de que cuando descubrimos que podíamos hacer esto, pero integrando a la comunidad, nos dimos cuenta que era mucho más importante. El arte no participa de todo tipo de comunidad. O sea, no todo el mundo tiene la accesibilidad o los recursos de ir a un museo, de ir a una institución que tenga que ver con arte, etc. Uno de los aspectos más intrínsecos de nuestro trabajo como un colectivo es el trabajo en comunidad. Sin ese núcleo, los proyectos de Moriviví se quedarían en una superficialidad. Al poder hacer contacto con distintas comunidades, podemos accesar nuevos imaginarios y nuevos símbolos que nos permiten profundizar en nuestro trabajo. El hecho de utilizar el espacio público para llevar arte a las personas es un acto de empoderamiento también. Además de que utilizamos el medio para hablar de diferentes temas o circunstancias que tanto nos competen a nosotros como puertorriqueños, como también competen a las personas o a las comunidades que viven cerca de ese mural. Así que cada vez que nosotros desarrollamos un mural nuevo, siempre tratamos de no invadir ese espacio, sino que seamos invitadas a ese espacio y que sea lo que vayamos a trabajar ahí, siempre tenga que ver con la comunidad que les rodea o con las personas que están integradas en el proyecto. Eso nos ha llevado a tratar con mucha profundidad el tema de la mujer, el tema de la raza. También la naturaleza ha tenido un lugar importante y eso viene mucho del contexto puertorriqueño, de que esta isla se considera un paraíso y que necesitamos proteger esos recursos que tenemos. En un inicio, el colectivo Moriviví se dedicaba a trabajar entre sí, o sea, las ideas que se plasmaban se trabajaban exclusivamente dentro del colectivo. Más adelante nos fuimos dando cuenta que había el alcance para involucrar a ciertas comunidades en nuestro proceso. Eso empezó con unas pintadas comunitarias en donde quien quisiese participar pudiese intervenir en la pared. Yo diría que nuestra intención primordial es hacer una conexión genuina con la comunidad con la cual estamos trabajando. Que nuestro trabajo sea una reflexión de aquello que estamos intentando atender. A través de ese proceso se logran maravillas. Las personas pueden contribuir a Colectivo Moriviví de diferentes formas. Estamos constantemente desarrollando proyectos o en cualquier momento pueden donar directamente a nuestra organización. También pueden consumir algunos prints que nosotras tenemos a la venta. O simplemente pueden también acercarse a nosotras para cualquier tipo de comisión o cualquier proyecto que tenga que ver con alguna comunidad en específico. Nosotras estamos muy abiertas a colaborar y también pueden compartir nuestro contenido que tenemos en nuestras redes sociales y nuestra página web que constantemente estamos publicando todo lo que hacemos. ¡Suscríbete al canal!